En la serie, Andrea canta el tema de la presentación y Roberto canta el tema del cierre. Y ahora, nosotros una vez más, queremos proceder de la misma manera. Las damas primero, primero Andrea canta el tema de comienzo y después Roberto va a cantar. Andrea, Andrea Tessa. En la serie, Andrea canta el tema de comienzo y después Roberto va a cantar. Buscando la luz, en el silencio de tu soledad, vas conociendo su inmensidad. La música te abrazará, la música te envolverá, sentirás el verso mágico del amor en tu interior. La música te hará sentir todo el calor que hay para ti. Y el amor, como la música, lo hallarás dentro de mí. La música, amiga fiel, el aplauso y el amor. Bueno, una canción hermosa que podemos oír todos los días del autor... José Miguel Tobar. Señor Bander, abandone su batuta de director y póngase usted ahora a cantar. Gracias. De Roberto Finanza y Marcelo García, bravo. Eres un misterio insondable. Y algo inexplicable que del viento llegó. Eres la humildad y el orgullo, la tristeza, el cariño que un día faltó. Poco a poco suavemente me volviste y yo inocente no entendía que mi alma te llevaba en lo más hondo del abismo de la vida. ¡Bravo! 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 Si me haces falta, bravo, aquí en mi corazón. Trato de arrancarte de mi alma y no puede mi boca darte un beso de adiós. Un rato y mis brazos se cierran abrazando un fantasma que inventa el amor. Poco a poco suavemente me envolviste y yo inocente no entendía que mi alma te llevaba en lo más hondo del abismo de la vida. ¡Bravo! 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 Debo decirte bravo por anunciarte bravo por atrapar mi amor. ¡Bravo! Quiero gritar, bravo, tú me haces falta, bravo, aquí en mi corazón. Bravo, debo decirte bravo, por anunciarte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, quiero gritar, bravo, si me haces falta, bravo, aquí en mi corazón. Gracias.